Al margen de presentar esto siempre, bueno y oportuno hablar un poquitito de lo que significa la Palabra de Dios mediante la Biblia. Y antes de entrar a la entrevista yo quisiera haber unas palabras de reflexión tal vez, porque siempre el alimento espiritual es muy pero muy importante. Así es, estimado Ronald. La Biblia tiene muchas reflexiones para nuestro diario vivir. Y es por eso que, por ejemplo, en Salmos capítulo 27, Jehová es mi salvación, habla también en Salmos capítulo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Entonces nosotros podemos ver en la Palabra de Dios realmente muchas bendiciones para poder empezar nuestro día agarrados de la mano de Dios. Es importante no comenzar bien la semana inclusive, porque estamos al lunes justamente. Exacto. Y claro, no siempre tomar en cuenta ello. Nosotros también aconsejamos siempre estar con una sonrisa de casa, bueno, no, pero también recordar y agradecer por sobre todas las cosas, el hecho de que estemos presentes, estemos donde estemos en este momento, ya es una bendición. Así es, como decía, nosotros tenemos que empezar el día prácticamente con la Palabra de Dios. Entonces, hoy, bueno, vinimos para mostrar algunas novedades que tenemos, pero al mismo tiempo, por el mes de octubre se celebra el 11 de octubre, se celebra el Día de la Mujer Boliviana. El mes de octubre, el 11 justamente, ¿no? Exactamente, y entonces yo quería compartir también acá el valor que se le tiene que dar a la mujer, ¿no? La Biblia habla de la mujer exactamente. ¿Qué es lo que dice la Biblia? La Biblia habla y dice que es como nave de mercader. La mujer exactamente, ella provee, dice, en su casa. Entonces, la Biblia muestra acerca de cómo debe ser la mujer incluso, ¿no? Una mujer virtuosa, una mujer que sobrepasa, dice, la Biblia la describe, que su estima sobrepasa a las piedras preciosas, ¿no? Entonces, Dios no se equivocó en crearnos a la mujer. Difícilmente se puede equivocar. La Biblia habla acerca de la mujer virtuosa, la mujer que se provee, que está atenta en el hogar, en la familia. Entonces, yo creo que es una, este, también una celebración a esa mujer boliviana, ¿no? Claro. La mujer luchadora, esa mujer que cada día está ahí pendiente de los quehaceres en la casa y también hay muchas mujeres que trabajan, ¿no? Entonces, la Biblia habla acerca de eso. Y yo quería leerle un versículo de la Biblia acá. Dice, mire, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a las piedras preciosas, dice, y el corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancia. El versículo dice, 29, muchas mujeres hicieron el bien, más tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y van a la hermosura, dice, la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Entonces, imagínense cómo la Biblia describe a aquella mujer virtuosa, aquella mujer que siempre está pendiente en el hogar, en la familia y también algunas mujeres trabajadoras, ¿no? Pero es una gran verdad, ¿no? Porque, a ver, una mujer, un ejemplo, trabaja en la casa, es otro trabajo también. Exacto. Al margen de ello también. Hoy por hoy, la mujer juega un rol muy, pero muy importante dentro de la sociedad. Así es. Cargos muy, pero muy importantes. Se ha ido creciendo, ¿no? Y yo comparto plenamente lo que dice, porque es así. Una mujer es todo, porque tanto en el hogar como en el lugar donde trabaja, ¿no? Y de atender al esposo, a los hijos, es otra tarea también, ¿no? Y bueno, así que yo creo que lo que se viene el 11 de octubre lo tienen bien merecido. Exacto. Entonces, por eso tenemos en este mes de octubre las ofertas. Estamos dando una oferta especial para todos los textos y libros para las mujeres. Entonces, tenemos esta oferta especial y, bueno, en este mes han entrado las Biblias de estudio, ¿no? A ver, a ver, vamos mostrando para que así la gente tenga un poco de idea de lo que nos estás hablando. ¿Cuáles son las Biblias de estudio? Las Biblias de estudio, mire, todas estas Biblias que tienen un comentario al pie de página, tenemos... ¿Por qué son las Biblias de estudio? A ver. La diferencia entre una Biblia normal que decimos o sencilla, la Biblia de estudio tiene un comentario al pie de página, están describiendo, muchas veces hay textos que son difíciles de comprender, Entonces, esta Biblia ayuda a comprender mejor el texto, ¿no? Hay una... aclara acerca de muchas palabras que son difíciles. Entonces, esta Biblia hace que uno pueda comprender mejor. Le disipe las dudas. Exactamente. Aclara las dudas. Y, bueno, hay un comentario que se refiere acerca del texto bíblico. Entonces, todas estas Biblias están con un 15%, ¿no? Así que, este... en este mes aproveche. Y todos los materiales académicos están con una oferta especial. Acá estoy leyendo Biblia de estudio para mujeres. Exactamente. Hemos traído justamente para celebrar, ¿no? En este mes de octubre, como decíamos, el mes de la mujer boliviana. Entonces, ahí está... Aquí hay una prueba, ¿no? O sea, porque yo, de verdad, todas sí las di, pero recién estoy viendo justamente... Esta Biblia, por ejemplo, como es Biblia de estudio para mujeres, tienen artículos referentes a mujeres. Tiene explicaciones devocionales y comentarios, por ejemplo, de las mujeres que más sobresalieron en la Biblia, ¿no? Está Débora, Esther, Ruth... Entonces, hay muchas mujeres de la Biblia y hacen comentarios acerca de cómo eran estas mujeres. Entonces, por eso es exclusivamente una Biblia de estudio para mujeres. Bueno, qué bueno, qué bueno. A ver, ya que estamos, a ver qué otras propuestas... Unas novedades que nos han llegado, estas Biblias así, pequeñas. A veces no quieren cargar... Sí, no quieren cargar una Biblia grande en la mochila, en la cartera. Tenemos para mujeres... Tamaño ideal. Exacto, un tamaño pequeño también para mujeres, ¿no? Tenemos estas Biblias, nos han llegado... Sí, antes nos habían llegado con una presentación más grande, pero ahora las tenemos en pequeño, porque a veces piden, no, necesito para llevarla en la cartera, y mi cartera es pequeña. Entonces, ya tenemos una Biblia pequeña, ¿no? Tenemos para mujeres allá, mire, don Ronald. ¿Acá también? Exacto, esas... Han llegado de diferentes colores, ¿para qué? Sí, sí, para elección, ¿no? Exactamente, ahí ya pueden elegir, ¿no? El color, el... La letra también es un poquito grande, ¿no? No es tan pequeña, porque estas Biblias normalmente venían con un número de letra de seis, siete, entonces era bien pequeña. Ahora está con un número nueve, o sea, ha aumentado el tamaño de la letra. Qué bueno, valga la aclaración. Tenemos también... Bueno, la otra novedad es que ya llegaron los calendarios 2025. Ya están... Porque prácticamente estamos ya finalizando el año. Sí, porque en octubre estamos ahí volando, porque es noviembre, y diciembre, y bueno, paremos de contarnos. Así es. A ver, a ver. Tenemos aquí los... Y viene su gracia. Los calendarios. Todos los... Estos calendarios tienen un verso bíblico en cada día. Sí, sí. A ver, a ver, vamos un poquitito a mostrar mientras... Puede... Puede mirar ahí, tenemos... A ver, ¿qué dice? Lo mostraba vos. Ahí está, ¿no? Puede leer ahí un verso, si quiere. Sí, a ver, justamente, el 1 de enero, ¿eh? Y los apóstoles daban un testimonio poderoso de la resurrección del Señor Jesús. Ahí tienen un texto bíblico. Ahí está, un primer plano. Gracias, George. Ahí está, un primer plano de lo que significa el calendario 2025. Increíble. Miren, ya... Ya estamos hablando de 2025. Ya estamos hablando. Exactamente. Ahí están a un precio de 8 bolivianos con 50 centavos. Accesible, accesible. Para que usted tenga, y no se olvide la fecha, puede agendar ahí todas sus actividades, también porque tiene un espacio para poder agendarlo. Bueno. Tenemos libros para mujeres, ¿no? Tenemos libros para mujeres. Como decía, estamos celebrando este mes de octubre, el 11 de octubre, el Día de la Mujer Boliviana. Este me llamó la atención. Ah, sí. Dice la que una jovencita necesita de su mamá. Lo que una jovencita necesita de su mamá, ¿no? Son temas exclusivamente para las mamás, para las señoritas, para que puedan interactuar con la mamá, ¿no? Son temas bien importantes. Una orientación también. Exactamente. En la casa, ¿no? Muy bien. A la invitación, por favor, para que la gente acuda donde se quiere, mayor información o alguna Biblia en especial. Por favor. Así es, estimado Ronald, agradecemos primeramente aquí a la revista, a Unitel, por darnos la oportunidad de poder venir acá y poner nuestras ofertas, nuestras novedades. Nosotros estamos ubicados frente al estadio departamental, al lado del Hospital Hernán Mesuti. Ahí está, hay un cajero de Mercantil Santa Cruz. Al ladito está nuestra tienda, para más exactitud, ¿no? Entonces, quedan invitados los horarios que tenemos, es de 8 y media de la mañana a 2 y media y por la tarde de las 2 y media de la tarde hasta las 7 de la noche. Pasen, visiten, no, que lo vamos a atender con una sonrisa ahí. Muy bien, Antonio. Gracias, estimado Ronald. Muchas gracias. Hasta otra oportunidad. Propuesta de una brevísima pausa. Consejos interesantes. Después volvamos.